Sé que también hay muchos caballeros que les han partido el alma Porque las mujeres a veces, no a veces, cuando se lo proponen Partirnos el corazón, lo hacen de mil maneras, lo hacen de mil pedazos Así que vamos a dejar para todas aquellas parejas que estén pasando por momentos difíciles En su relación sentimental, esa canción que probablemente va a llegar a esa frase Vamos a dedicársela a todas aquellas personas que nos han estimado todas Nos ayudan a cantar, no se la saben, sabe Pero que se escuche el grito Me están oye como dejarte Así que no vamos a olvidarte Que se escuche el grito Que se escuche el grito Que se escuche el grito Voy a dejar en mi recuerdo Todos los momentos de placer Que se escuche el grito Cuando me hiciste padecer Ya no voy a estar con ti Ya no voy a estar con ti Ya no voy a estar con ti Ya no voy a estar con esa noche por decir Me marcho así Y mirar atrás En mi horario Y volar en mi recuerdo Y volar en mi recuerdo Y me voy a ir Y me haré mi recuerdo En mi recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!